Telefónica esta mañana, saludo a Luis Miguel Barbosa, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en este proceso de campaña que nos conduce a la elección del próximo 2 de junio. Miguel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. A tus órdenes. Muchas gracias. Luego de que el pasado viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pidió a su partido político, a Morena, que fundamentara la razón de haberlo elegido a usted como candidato al gobierno del Estado y de que la noche del mismo viernes Morena lo hizo y luego de que ayer domingo el Instituto Nacional Electoral lo ratifica a usted como candidato, dice que tiene todo el derecho a ser candidato, ¿queda en lo jurídico algo más o es un episodio o es un capítulo ya cerrado, Miguel? Bueno, para mí es un capítulo cerrado. Ya se verá qué dicen las otras partes sobre su derecho a impugnar esta resolución de la Dirección Nacional de Morena, pero yo espero que ya la sensatez sea la que prevalezca. Así es que, pero parece que en esta campaña de parte de ciertos actores políticos es lo que está ajeno y inocente. Así es que yo haré campaña como todos los días, lo hice toda la semana, lo hice el sábado, estoy caminando, me está yendo muy bien, para mí nunca paró esta actividad y estoy en contacto con la gente. Así es que estoy caminando. Esto es parte de un escenario que lo crean determinados intereses, aspiraciones que yo puedo respetar, no comparto, pero estoy trabajando muy fuerte y estoy encontrando una respuesta muy favorable. La posición que han tomado políticos como Alejandro Armenta y compañía, Miguel, pareciera ser muy contraria a ese sentido que usted ha tratado de imprimirle a la campaña con este concepto de reconciliación, de que tarde o temprano los poblanos debemos, tenemos que reconciliarnos. Sí, bueno, yo, yo, el sentido que le doy a esta parte, a esta estrategia de campaña, es una reconciliación de la sociedad. Para mí, los gobiernos anteriores han alejado al gobierno de la sociedad, se han alejado y han provocado un distanciamiento y hay desconfianza de la sociedad hasta la autoridad. Por tanto, tenemos que reconciliarnos para poder provocar los mejores resultados. ¿Cómo? Con trabajo, con propuestas, con acciones muy concretas y por eso yo aspiro a gobernar para que a través de la reconciliación y con todos estos mecanismos alcancemos la paz y el bienestar. En la política vamos a encontrar esto y en la política electoral más que esto. Entonces, yo por eso entiendo que muchos no se incluyen dentro de esta acción, pues porque son intereses los que representan y tú no veas que lo que está pasando en Puebla es ajeno a muchas cosas que están ocurriendo a nivel nacional con disputas políticas. Así es que yo espero que las cosas se moderen, que las cosas reencaucen y esperar que las cosas ya caminen por la misma ruta y que no sigan los suicidios políticos personales porque también hay que tener sensatez en el comportamiento personal de todos. Luis Miguel, hace un año justamente usted estaba desarrollando también campaña política. Vinieron los acontecimientos que todos conocemos. Mi pregunta va en este sentido. ¿Siente usted algún cambio, siente usted alguna diferencia en la Puebla de hace un año y la Puebla que hoy, un año después, usted sigue recorriendo, sigue caminando? Bueno, yo quiero decirte que hace un año había una elección de Estado en marcha y yo me, yo confrontaba todos los días al poder, todos los días querían exterminarme y por tanto teníamos que tomar acciones muy fuertes. Hoy hay libertades absolutas para que cada quien se exprese de manera libre, tome acciones que quiera, no hay presión de nadie, hoy todos podemos reunirnos sin que nadie lo impida. Yo veo que es un proceso electoral en donde las cosas están transitando bien. Hoy lamento mucho acciones internas dentro de algunos actores del propio Morena, no de otros partidos políticos, a los que yo veo muy actuando de manera muy responsable. Muchos se han sumado a mi campaña, así es que esa es una gran diferencia, es una gran diferencia que hay que ir valorando, que yo valoro, mejor dicho, y que veo que va a reflejarse en un resultado legítimo cuando termine este proceso electoral. Pese a todo esto, ¿se siente optimista cuando recorre el Estado de Puebla? Lo veíamos en Tecamachalco este fin de semana. ¿Se siente optimista, Luis Miguel Barbosa? Bueno, yo me siento optimista. Llevo 15 días de campaña, hoy empiezo el décimo sexto y me ha ido muy bien. De verdad que sí, Juan Carlos. Tengo eventos de miles de personas. O sea, es una campaña muy potente la que estoy haciendo. Yo la comparo con cualquier gran campaña que haya habido en el Estado y la acompaño y la pongo arriba. Es una campaña de miles de personas y hago actos de campaña mucho más intensos que los que cualquiera hubiera hecho. Así es que me siento muy bien, optimista, veo las cosas con un horizonte en bien de Puebla, no en bien de una campaña. De verdad que el tema de la reconciliación ha pegado. Están todos viéndolo con muchas formas. Yo veo en mis eventos gentes de todos los partidos políticos, veo líderes, veo sociedad civil, organizaciones sociales, y las cosas van a salir bien, Juan Carlos. Estoy segura que van a salir bien. Finalmente, le pregunto, es Semana Santa, es Semana Vacacional, mucha gente se apega a oficios de índole religioso, actividades de índole religiosa. ¿Continuará campaña en estos días o hará una pausa en el camino, Miguel? Mira, no podemos hacer campaña en juntas auxiliares del municipio de Puebla ni en municipios de Puebla. Vamos a trabajar del lunes a miércoles con sectores y vamos a hacer reuniones. Hoy, por ejemplo, me reúno con Evangelio, me reúno con trabajadores a servicio del Estado. Así voy a estar reuniéndome con sectores de aquí al miércoles y después del miércoles voy a estar encerrado en trabajos de planeación, de plan de trabajo y de estrategia. Bueno, pues así vienen entonces estos días de Semana Santa en la campaña de Luis Miguel Barbosa. Espero verlo pronto en nuestro estudio. Aquí lo estaremos esperando. Le damos seguimiento a la campaña. Claro que sí, Juan Carlos. Qué brazo. Gusto saludarlo. Es Luis Miguel Barbosa, es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno del Estado de Puebla.